Baúl de Historias Momentos que cobran vida El pasado y el futuro de nuestra nación Y lo que considera importante Tener en cuenta Para el futuro Y para nuestros niños Acompáñenme a ver esta maravillosa historia Teniendo en cuenta La situación de Lamentablemente Violencia que ha vivido Colombia Nuestro país Que ha pasado muchos años Y la paz en Colombia Ha sido particularmente difícil Habrá algunos Territorios que están en paz Pero la gran mayoría del país Ha habido mucha violencia Frente a eso recuerdo muy bien Cuando yo tenía 7 años Yo fui víctima de la violencia En mi pueblo Donde nací Donde soy En San Francisco de Cundinamarca Llegó un buco armado A la pequeña finca Que papá tenía O tenía Bueno Nos tenía Y él se había ido Ese era un fin de semana Un domingo Papá se había ido Con Con Otros familiares Para el pueblo Hacer el mercado Y yo me quedé Con una hermana De las mayores Y también Un obrero Que nos acompañaba Ahí De la finca Y llegó A los 7 tipos armados Y Nos encamionaron A amarrar A mi hermana Ahí en un árbol A los obreros Que nos acompañaban También lo amarraron En otro palo Y prácticamente A mí Me iban a amarrar Las manos atrás Con una cabulla Yo me Me puse a eso Pero Afortunadamente No pasó nada Lo que tengo que decir Es que en ese momento Han pasado ya Tantos años O ya tengo Estoy entrando A los 70 años Y aún todavía Recuerdo muy bien Esa evidencia Que me tocó vivir En esa época Que es verdaderamente Dura Para todos los colombianos En particular Para mí Que la viví Por mi lado Yo sobreviví A esa situación Hoy en día Ya después Ya Pasé a la otra Orilla del río Como se dice Ya soy una persona Muy mayor Y más bien Dedicado A la lectura Y a descansar un poco Pero Recuerdo muy bien Todas estas cosas Y me viene a la memoria Que Hay que seguir luchando Por la paz de Colombia No se merecen Los niños de Colombia Que nos ocurran Esas cosas Porque Los niños Y para Dar del momento Son como En todo tiempo El futuro De un país El futuro De una nación A los niños Hay que protegerlos Mucho De tal manera Que es el mensaje Que yo dejo Aquí en la Vivido Parque De Punza Me agrada Buscar lecturas Sobre diversos Temas En la historia De la humanidad Pero concretamente Soy un comprometido Con la protección De los niños Y si hay que proteger Los niños Se supone Que hay que también Proteger A los padres De familia De estas culturas Porque no tendría sentido Proteger a los niños Y que en las casas Sus padres No tengan el apoyo Del Estado O de toda la comunidad Nos comprometen A proteger los niños Proteger toda la comunidad Colombiana Ingeniera Recuerda que si te gustó Este video Puedes comentarlo Darle like Compartir Y suscribirte Al canal de YouTube De la Alcaldía de Punza Nos vemos En una próxima ocasión ¡Gracias!